Bienvenidos a Explorama Lodge. Ha llegado el momento de explorar los mitos, magia y misterios más exóticos de los bosques. Durante los 80 minutos de vuelo desde Lima, la capital de Perú, volaremos sobre los Andes y una parte del bosque amazónico antes de aterrizar en Iquitos. Ya en el aeropuerto de Iquitos, uno de los guías multilingües de Explorama nos da la bienvenida y se hace cargo de los equipajes. Subiendo nuestro transporte terrestre, nos trasladamos a las oficinas y embarcadero de Explorama, donde abordaremos sus confortables embarcaciones para el viaje al albergue de su elección. Ese camino navegaremos los ríos Amazonas y Napo, como también sus tributarios. El acceso a los albergues es posible solo por río, ya que no existen carreteras en la parte de Perú, donde se ubican los albergues. Un viaje de 40 kilómetros nos trae al Ceiba Tops, albergue de lujo y toma 45 minutos en deslizadores o una hora y media en la motonave Amazon Queen. Ceiba Tops es el único albergue a orillas del Amazonas, con habitaciones dotadas con aire acondicionado y baños con agua caliente. Su comedor tiene amplia vista a los jardines que rodean el albergue. Un bien y equipado bar, sala de recepción, casa de hamacas y también piscina. Posa de hidromasajes y el tobogán de agua están a su disposición. El nombre de Ceiba Tops se tomó por el espectacular árbol del Ceiba, ubicado cerca del albergue, el cual fue salvado de la industria maderera, dada su cercanía al río. Ahora y media desde Iquitos, en deslizador sobre el río Amazonas, y en una de las reservas propias, como se encuentra cada uno de nuestros albergues de Explorama, está ubicado el Explorama Lodge. Aquí, 300 hectáreas vienen siendo protegidas durante 40 años por la compañía. El albergue está en la quebrada de Llanamono, que significa mono negro. Este es más rústico que Ceiba Tops y está construido en armonía con el bosque y las construcciones nativas. Las 75 habitaciones de Explorama Lodge cuentan con servicios higiénicos y duchas y se encuentran en pasadizos elevados del suelo y cubiertos por techos de palma. Como no hay fluido eléctrico, las habitaciones, los comedores y los pasillos son alumbrados por lámparas de querosene, que le dan un toque romántico a este albergue. Las casas de hamaca proporcionan el lugar ideal para descansar de día o de noche. Explorama Lodge tiene acceso a las artesanías y souvenirs hechos por los artesanos locales. 80 kilómetros más adentro, surcando el río Napo, se encuentra ExplorNapo Lodge, en la quebrada de Sukuzari, ubicado en las más extensas de las reservas de Explorama, ya que cubre más de 3.000 hectáreas. ExplorNapo es más pequeño que Explorama Lodge, pero está construido con el mismo estilo nativo. Algunos grupos que estuvieron aquí dejaron en el comedor sus placas recordatorias de madera. Una caminata de media hora en la reserva de ExplorNapo, nos lleva al Amazon Conservatorio of Tropical Studies. Esta instalación es similar en construcción al ExplorNapo, que tiene áreas dedicadas a laboratorios y a la sala de conferencias, donde estudiantes, científicos y visitantes pueden interactuar. Muy cerca se encuentra la torre de acceso al puente. A dos horas de caminata de ExplorNapo Lodge, se encuentra ExplorTambo Camp, un campamento muy rústico para aquellos que deseen estar más en contacto con el medio. Este campamento es limitado a un máximo de 16 visitantes. Cada refugio rústico está equipado con mosquiteros. La cocina, comedor, duchas y letrinas son de construcción básica. ExplorAma provee de múltiples posibilidades para entrar en contacto con el medio. Durante las excursiones desde cada albergue, hay oportunidades de caminar por trochas en el bosque alto. Para observar la biodiversidad de la zona, también hay trochas en Bosque Bajo, que se inunda por temporadas. Cada zona ofrece una vista diferente del bosque tropical. En las reservas de ExplorAma, han sido identificadas más de 500 especies de aves. Esta increíble biodiversidad es fácilmente accesible, gracias a la experiencia de nuestros guías en cuanto a los hábitos y sonidos de las aves locales. Las lagunas interiores pueden ser visitadas. Allí se encontrarán las famosas victorias regias y el intrigante ave prehistórico Huatzi. Estas dos rarezas solo se encuentran en esta parte del mundo. Las pirañas son peces comunes en el río Amazonas y sus tributarios. Y aunque es un pez agresivo, su ferocidad ha sido bastante exagerada en películas y libros. Pescarlos con anzuelos y carnada es una aventura interesante. Los nativos americanos yaguas están cerca de nuestros albergues y dan la bienvenida a los visitantes, a quienes muestran sus costumbres sobre vestimenta, vida hogareña y sus utensilios. La cerbatana fue en un tiempo un arma importante, junto con arpones y lanzas para la caza. Aquellos que así lo deseen podrán probar esta peculiar arma. Muchos viajeros desean visitar otros caceríos y escuelas que se benefician de Explorama a través del programa Adopta una Escuela, creado en 1994. Este programa provee de útiles escolares y equipos deportivos a niños que no lo obtendrían de ninguna manera. Aquí está el trapiche artesanal. La caña sedimenta la presa para extraer el jugo. Una vez fermentado y destilado, produce el aguardiente o cachaza. Industrias como esta han funcionado por más de 100 años. El puente colgante sobre la copa de los árboles de Explorama está ubicado cerca de Explornapo y es uno de los más largos del mundo. De fácil acceso y sin necesidad de equipo especial. Es una experiencia inolvidable. Mientras esté en Explornapo Lodge, tendrá la oportunidad de visitar el jardín etnobotánico de plantas medicinales. Más de 240 especies de plantas útiles son cuidadas por dos chamanes, quienes compartirán el conocimiento del uso medicinal de las plantas. Los visitantes están invitados a participar de rituales. Este es el jardín más grande de la zona amazónica. El bosque se torna en un mundo de vistas y sonidos diferentes durante la noche. Las excursiones nocturnas desde Explorama Lodge o Explornapo Lodge conllevan a encuentros con criaturas nocturnas del bosque. Después de un día lleno de actividades, viene el momento del merecido descanso. Retorno en Bote a Iquitos Previa visita al centro de la ciudad, que ofrece una muestra de la arquitectura de lo que fueron los días del boom del caucho. El Dorado Plaza Hotel, en la Plaza de Armas, es usado como base para el traslado al aeropuerto para el vuelo de retorno a Lima. Con el pasar de los años, hemos hecho muchos amigos. Quienes retornan de cuando en vez, al río Amazonas y su bosque. La familia Explorama, con más de 40 años de experiencia en el Amazonas, espera tener la oportunidad de servirlos con la atención que ustedes se merecen. Aquí, en una de las más excitantes áreas ecológicas del mundo, esperamos tu visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!